En Meikon, el predicador Reini solía contarnos esta vieja historia de la Biblia. Satán tienta a Jesús. Si me adoras, te daré este mundo y todo su poder. Lo único que Jesús tiene que hacer es arrodillarse ante él. Pero Jesús dice, Satán, tú adorarás a Dios, tu Señor, y sólo a Él servirás. ¿Entendéis? Tenemos que adorar a Dios o a Satán. ¿No es siempre esa la elección? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Oh, qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Queremos salir Richard! ¡Queremos salir Richard! ¿Dónde diablos está Richard? ¿Y Richard? No lo sé. ¿Y nuestro hermano? Yo estaba mirando esa cosa de fuego. ¿No le has visto? No. Lleva una chaqueta plateada. No puede desaparecer. Vamos. Por fin, Richard. Estuvo mal, hermano. Lo de anoche estuvo mal. Te largaste y por poco nos linchan. ¿Qué sucede, Richard? ¿Te encuentras bien? Voy a retirarme. Oye, eso no tiene ninguna gracia. Hablo en serio, Robert. Está bien. ¿Y eso qué significa? Significa que lo dejo. Dios me ha concedido más éxito que el que cualquier campesino soñaría tener. Ha sido bueno conmigo. Ha sido muy bueno conmigo. Y yo no he sido tan bueno con él. ¿Por qué ahora, Richard? ¿Por qué lo dejas ahora? Me ha hecho una señal. ¿Una señal? Esa bola de fuego, no. Era un cohete. Un cohete ruso. Era un Sputnik. Pudo ser un cohete. O una señal de Dios. Ambas cosas. Vi algo allí arriba. Sí, lo vi. Pero lo sentí aquí. Fue un cohete. No puedes dejarlo. ¿Me oyes? Llevamos año y medio luchando para llegar a la cima. Es ese momento. El que cuenta. Cualquiera puede hacerlo cuando pierde. Jack tiene razón. No puedes dejarlo así como así. ¡Tú inventaste esto! ¡Tú eres el rock and roll! ¿Y ahora quieres echarlo todo por la borda? Sí. Sí, tan fácil como hago esto. ¡Richard! ¡No! Ese anillo costó diez mil dólares. Ya no lo necesitaré, porque vuelvo a casa. ¡Vamos! 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 ¡No hagas eso, no! ¡Más polvos! ¡Mamá se pone más polvos! ¡Face más polvos! ¡Richard! ¡Richard! ¡Ven aquí! ¡Richard! ¡Ven! ¡Ven aquí inmediatamente! ¡Suéltame! 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 ¡Esta tontería de la cabeza! ¡¿Pero qué te ocurre?! ¡Richard! ¡Voy a azotarte! ¡Te matará, Richard! ¡Oh, qué calor! ¡Vaya! Creo que hace siglos que no hacía tanto calor. ¡Eh, eh, eh! ¡Richard, muchacho! ¿Qué has hecho ahora? Nada. Déjamelo. ¡No! ¡No! ¡Esta vez no! ¡Bad, si pegas a este niño cada vez que hace algo malo, le matarás! ¡Ya le has azotado tres veces esta semana! ¡Ya es suficiente! ¡Liva May! ¡Es que se ha vestido de niña! ¡Ya lo veo! Solo lleva un diablillo dentro, eso es todo. ¡Se lo sacaré a correazos! ¡No! ¡Tú no le sacarás nada! Prométeme que no vas a golpearle. No le tocaré. Vamos, Richard. Hola, señor Pennyman. ¿Richard no recibe hoy su clase de piano? No, señora Clemens. Hoy Richard recibirá otro tipo de lección. Estoy harto de que tu madre mande tanto. ¡Muévete, muchacho! Es más grande que yo. Pues redúcele a tu tamaño. ¡No quiero hacerlo! Ahora escúchame, Richard Wayne. No caminas normal. No hablas normal. Eso debe arreglarse. Un hombre. Es un guerrero. ¿Me oyes? ¡Un guerrero! No voy a criar a un payaso mariquita. ¡Y ahora! Ve allí, hijo, y dale fuerte a ese grandullón. ¿De acuerdo? ¡A por él! ¡Vamos, Richard! ¡Venga! ¡Ve a por él, Richard! ¡Un directo! ¡Dale un directo! ¡Un directo! ¡Un directo! ¡Sube la guardia, chico! ¡Quédate ahí, Richard! ¡No, no! ¡Eso no es nada! ¿Es la primera vez que pruebas tu sangre? ¡No te muevas y pégale! ¡Haz de sangrar tú! ¡Vamos! ¡No presiones tanto al chico, Bart! ¡Es un mat de boxeo, no una rima callejera! ¡No me digas cómo debo hablarle a mi hijo! ¡Firme ahí! ¡Golpéale duro! ¡Richard, cuida la guardia, chico! ¡Richard! ¡Mantente en pie y pégale! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! Toda vez que me sienta el miedo ¡Muy bien! ¡Bien dicho! ¡Tus palabras son satias! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Aleluya! ¡Sí, sí! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muchas gracias, hermano Richard Penningman, por esa buena interpretación. Bien, el sermón de hoy trata sobre un sujeto con el que muchos estáis familiarizando. ¿De quién habla? Se llama el diablo. Sí, es verdad. Porque cada vez que pensáis que el diablo se está adelantando, ¿sabéis qué decís? Decís, ¡ponte detrás de mí, Satán! Sí, es cierto. ¡Ponte detrás de mí! Estamos muy orgullosos, reverendo. Canta en todas partes, no hay modo de contenerle. ¡Ahí está! ¡Richard! Richard, ¿sabes qué? Hay música del señor y música del diablo. Sí, señor. Y una voz como la tuya debe estar al servicio del señor. Sí, reverendo, lo sé bien. ¡Aleluya! Lo sé. Bien. Nos vamos a casa a preparar la cena, reverendo. Muy bien, señora Penningman. Vamos, díelo. Si vuelves a hacer eso, te daré una paliza. Robert, Richard, Marquette. Levantaos y vestíos. Os necesito. Marquette, dame una lata. Richard, por el amor de Dios, ilumina aquí. ¿Y por qué no hacemos un gran pozo y lo metemos todo? Porque los hombres del gobierno clavan palos en la tierra en busca de agujeros, pero nunca en los huertos. ¿Eso por qué? Porque esto es Georgia y la col forrajera es sagrada. ¿Y qué pasa en invierno cuando ya no hay col forrajera? Calabazas. ¿Y después de las calabazas? Patatas. ¿Y después? ¿Después de eso? Después, si Dios quiere, tendré mi propio negocio. El tipinin, así es como lo llamaré. No pienso seguir enterrando aguardiente de maíz toda la vida. No, señor. Hay que hacer planes. Y tener sueños. Todos debemos tener sueños. Cuando sea mayor, tendré un club. Yo seré predicador como el hermano Joe May, el cantante evangelista Thunderbolt del Oeste. Tú no puedes ser predicador. Llevas al diablo dentro. ¡Ah, no lo sé! Muchos buenos predicadores tienen algo de diablo. Como tu abuelo, que era un gran predicador. ¡Reverendo Rainey! ¡Reverendo Rainey! ¡Reverendo Rainey! Señor, necesito confesarme. He hecho algo horrible. Yo envolví una caca de perro con ese bonito papel rojo con flores y se lo envié a la señorita Grady como regalo de cumpleaños. Tal vez es el diablo que hay en mí. Y me ha hecho pensar cosas sobre el sexo. Bueno, supongo que tú ya lo sabes y me siento fatal, pero la sigo pensando. Ya sé que eso no está bien en un futuro predicador y por eso te pido una señal o un poco de fuerza para ayudarme a enmendar mis errores. ¿Quién está ahí? Dios todopoderoso. ¡Diablo, ponte detrás de mí! ¡Ponte 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 detrás de mí! ¡Pero! Big Leg Girl On my way Big Leg Girl What I see ¡Richard Pennyman! Es una blasfemia Eso es lo que es El chico entró en la casa de Dios Y la profanó En los 30 años que llevo aquí Nunca había visto semejante insulto al buen Dios Es como si hubiera dicho Vamos, entra diablo Entra y siéntate un rato Lo entendemos reverendo ¿De veras? Porque esto es un pecado con mayúsculas Richard será castigado Y cuando acabe con él El chico deseará no haber visto nunca Un piano y si le veo tocando uno otra vez Haré que desee no haber nacido nunca Sé que ha sido un error por su parte Tocaste tocar esas canciones Pero no podrás impedírselo a golpes Ya se da la cuenta por sí mismo Prometiste no volver a ponerle la mano encima No se trata solo de este incidente No es que lo considere insignificante Pero es... Es todo lo de ese chico Su forma de andar Su forma de caminar La alegría de un padre Es ver a sus hijos convertirse en hombres Que te hagan sentirte orgulloso Pero está más claro que el agua Que Richard No se convertirá en otra cosa Que no sea una vergüenza Me siento avergonzado Cada vez que le miro Ojalá no fuese hijo mío Por favor, va Déjame, Libamey No, espere un momento No puede renegar así de su hijo Que Dios me perdone, pero es la verdad Me prometiste que no volverías a decir esas cosas No quiero discutir más, Libamey Tú también tienes la culpa de que sea así Me has permitido mucho ¿Cómo que le he permitido? ¿A dónde va, Richard? Sí, enseguida traigo el pollo frito ¿Está lista esa tarta de nueces? No me he olvidado de usted Tengo una gallinita Tengo una gallinita Tengo una gallinita Y esta noche nos vamos a divertir ¿Me las pagarás? ¡No, ni hablar! ¡No lo harás! ¡Dorothy, Richard! ¡Dejad de tontear! ¡Dorothy, tu pedido está listo! Será mejor que saque la basura, señor Pennyman Antes de que lo despida Mira, chico, lo mejor es que le hagas... ¡Vas a hacer que me rompa la espalda! ¡Despacio! ¡Con cuidado! ¡Cómo pesa! ¿Qué estás haciendo con mi piano, chico? Tan solo lo estaban mirando, señor ¿Eres pianista? Soy el mejor pianista del condado Y el mejor cantante del estado ¿En serio? ¡Bien! ¡Sorpréndeme! ¿Qué le parece, señor? ¿Cómo te llamas, chico? Richard Pennyman ¿Quieres trabajar, Richard Pennyman? Soy Sugar Food Sam Lo harás en mi espectáculo Señor Sam, ¿qué espectáculo es? Una especie de bodevil, sí ¿Conoces el bodevil? Baby face You've got the cutest little face Señoras y caballeros ¡Con ustedes la encantadora princesa Anabella! LA NABELLA Lady face I don't think heaven will hear You're sweet in face I didn't need a shag Cause I don't care Without so guilty Baby face Hola mamá, soy Richard Sí, he dejado a Sugarfoot y estoy con los Tiddy Jolly Steepers Sí, te quiero Sí, te quiero Sí, te quiero ¿Mamá? Soy Richard He dejado a los Tiddy Jolly Steepers Estoy con LJ Hit Pronto actuaremos en Macon Sí, mamá Vuelvo a casa Bien Mamá, mamá Silvia me ha robado las perlas No son tus perlas, crees que lo son porque te las presté Eh, eh, eh Chicas, ahora volved y mirad en mi joyero Vamos, poneos lo que más os guste Vamos ¿Qué te parece? Oh, vaya Mirad a mis chicos Oh, Robert, eres tan guapo Eres tan guapo Eh, Bat, mira a tus hijos Bat, ¿por qué no te has cambiado? No voy a ir ¿Pero por qué no vas a ir, Bat? No voy a ir No quiero ver a ese chico haciendo el ridículo en un escenario No No tengo por qué verlo Además, tengo Tengo que ir a controlar mi local ¿Cree que dijiste que Tomás lo vigilaría? Sí Bueno Tomás no puede hacerlo todo Tomás no puede hacerlo Oh, cariño, nos sentimos tan felices por ti. ¿Qué se siente estando allí arriba con tanta gente? Mamá, para mí cantar delante de toda esa gente es como estar en otro mundo, de verdad. Sí. Supongo que te has dado cuenta de que tu padre no ha venido. Sí. Bueno, él sí quería, pero ha tenido que ir a su local. Ya sabes, siempre hay tanto que hacer cuando tienes tu propio negocio. ¿Cómo se llama? Lo ha llamado el Tip In In. Y entonces, pero le pegué con tanta fuerza que casi me rompo la mano. ¡James! James Leroy, ¿pero qué haces? No toca a mi disco. Llevo un rato dándole. Vamos, no, no hagas eso. Tienes razón, pero no me hice ni caso. Eh, nena, ve a qué preciosa. James, vamos, déjala en paz. ¿Qué pasa? Te estás bebido. Vamos. No quiero irme. He dicho que te vayas. ¿Por qué voy a irme? Te ibas por las malas. Estabas molestando a esa señorita. No quiero irme. Y estás borracho. Así que ven a dormir a la casa. ¡Vamos! Siento mucho todo esto, señores. Se acabó el espectáculo. Vuelvan dentro. Querido Dios, gracias por dejarme cantar. Me siento más cerca de ti. Quiero ser bueno. Quiero ser mejor que bueno. Y ganar mucho dinero. Toneladas. Así le compraré a mamá una gran casa. Y muchas cosas bonitas. Y que papá esté orgulloso de mí. Muy orgulloso. Amén. 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 Señoras y señores. Una vez más, el señor Billy Wright. Señor Wright, le aseguro que ha sido una fantástica actuación. Gracias. Llámame Billy. Sí, Billy. Billy, quiero preguntarte algo que me carcome por dentro. ¿Qué es? ¿Dónde consigo una chaqueta como esta? ¿Con una chaqueta así? Seré todo un éxito. Mi público me lo exigirá. Richard, Richard, te equivocas. Ninguna chaqueta es el secreto del éxito. Lo que sí lo es. ¿Estás listo para el secreto? El gran secreto del éxito. ¿Qué? Pancake 31. No. Sí. ¿Usas maquillaje? Oh, sí. ¿Y qué dicen las chicas? Me toman por una estrella de cine. ¿Quieres ser una estrella? Sí. Enséñame qué haces. Any hour Every hour in the day ¿Cómo es que no te he oído por radio? ¿Dónde has estado grabando? ¿Grabar? Acabo de volver a Macon y antes vivía en los algodonales al sur de la ciudad. Oye, eso es un crimen. Tienes que cobrar y has de grabar un disco. Una voz como esa tiene que oírse. Me ocuparé de eso por ti. Déjaselo a Billy Wright. Con el Pancake 31, cuando acabe contigo, estarás tremendamente guapo. Vamos allá, Richard. Richard Pennyman. ¿Estás listo? Muy bien. A la luz de la luna plateada. Toma uno, amigo. One, two, three, four. Mmm, by the light Of the silvery moon I want a spoon To my honey I can Love to know Honeymoon Keep it shining in June Your silvery bean Will bring love dreams We'll be coming soon By the light of the moon By the light Of the silvery moon Richard, no puedo creer que eso eres tú. ¿Eres tú? Lois, eso de la radio es nuestro hermano. ¡Richard! ¡Es nuestro hermano! ¡Richard, eres el mejor! ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien, mamá! ¡Eso es! ¡Bien, mamá! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, mamá! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien bailar contigo! Tenemos un disco grabado en Atlanta por alguien llamado Little Richard Pennyman. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿No os gusta? ¿No os gusta? ¿Por qué, Little? Eres tan alto como yo. Es lo que está de moda. Little Willy, Little Anthony, Little Richard, me hace parecer famoso. ¡Sí! ¡No enhorabuena, hermano! ¡Richard! Quiero hablar del juego.